Sabes, quiero decirte que ya no puedo Seguir así, sabes que te hago daño Por eso ahora voy a partir Cuando nos conocimos yo te lo dije No puede ser, pero tú no entendiste Por eso ahora me voy de ti Me marcharé y no te diré A dónde voy ni a dónde iré Porque entonces me buscarás Y nuevamente será igual Yo solo quiero para ti Que en esta vida seas feliz Olvídate, olvídate de mí Cuando nos conocimos yo te lo dije No puede ser, pero tú no entendiste Por eso ahora me voy de ti Me marcharé y no te diré A dónde voy ni a dónde iré Porque no se me buscará Y nuevamente será igual Yo solo quiero para ti Que en esta vida seas feliz Olvídate, olvídate de mí Yo solo quiero para ti Gracias.